The Globe es el conocido teatro londinense donde fue interpretada una gran parte de las obras del dramaturgo inglés William Shakespeare. Construido en 1599, era un teatro al aire libre de tres pisos y con forma octogonal. Tenía un diámetro de 30 metros y era capaz de alojar alrededor de 3.000 espectadores que estaban resguardados por un techo de paja. La plataforma del escenario poseía cerca de 13 metros de ancho y 8 de profundidad. Es probable que dicho espacio contase con escotillones en el suelo y otros accesorios para realizar efectos escénicos primitivos. El teatro original fue destruido en 1613 como consecuencia de un incendio provocado por un cañonazo durante una representación de Enrique VIII. Al ser reconstruido al año siguiente, se modificó su planta, dándole forma circular y se sustituyó el techo de paja por uno de Texas.